Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en una morgue tenemos Cadáver, film dirigido por Diederik Van Roijen y protagonizada por Shane Mitchell, Stana Katik, Grey Damon, Louis Herholm y James A. Watson Jr., con una duración de 98 minutos del género terror que fue estrenada en el 2018. Durante un ritual de exorcismo, la poseída Hannah Grace casi mata a uno de los sacerdotes, estrangulándolo mientras está suspendido en el aire, su padre Granger, luego la asfixia, con una almohada y cuando ella muere el sacerdote cae al suelo sin aliento. Mientras su padre llora por su cadáver, una mosca aterriza en su mano y se mueve inquietantemente. Tres meses después, Megan Reed, una ex policía del departamento de policía de Boston, lucha contra la depresión y la adicción a las pastillas. Después de que su compañero de patrulla fuera asesinado a tiros por un delincuente al que no logró someter, la amiga de Megan, Lisa Roberts, le encuentra un trabajo nocturno en la morgue del Boston Metro Hospital, ubicada en un edificio de arquitectura brutalista bastante intimidante y al parecer el trabajo se las trae. Durante el primer turno de Megan, un hombre luego identificado como Granger trata agresivamente de convencerla de que lo deje entrar al edificio, pero ella le niega la entrada e informa del tipo raro a los dos guardias de seguridad, Ernie Gaynor y Dave. Sin embargo, poco después, Megan ayuda a un MT llamado Randy a trasladar un cadáver de una joven brutalmente asesinada al edificio. Mientras tanto, el hombre encapuchado entra en secreto dentro del edificio. Más tarde, el cadáver es identificado como la de Hannah Grace. Randy le dice a Megan que un hombre apuñaló a Hannah hasta la muerte y luego fue sorprendido en el acto, tratando de quemar su cuerpo en un callejón. Cuando Megan intenta tomar las huellas digitales y fotografiar el cadáver de Hannah, la cámara explota y las huellas digitales ingresan como ilegibles en el ordenador, ya que es donde empiezan a suceder todos los eventos extraños. Cuando introduce el cadáver de Hannah a la cámara refrigerada y cuando se está curando una herida, esa misma cámara se abre. Ella se levanta, se acerca y la cierra. Coge el informe, busca en el ordenador y encuentra que el cadáver ingresado es el de Hannah Grace. Entonces investiga en internet, solo para descubrir que Hannah había muerto durante un exorcismo. También se da cuenta de que el color de ojos azules brillantes de Hannah no coincide con el que figura en su licencia de conducir. Luego de esto, aparece una mosca y luego aparece cientos de ellas alrededor de su cadáver. Ella sale por patas, pero se detiene, se da la vuelta y no hay nada. Megan pronto se encuentra con Granger, que había invadido el edificio tratando de arrastrar el cadáver de Hannah a través de él. Junto con los dos guardias de seguridad, Ernie y Dave, Megan logra someter a Granger, quien grita que el cadáver de Hannah debe ser quemado porque ella no está realmente muerta. Megan se lleva el cuerpo a la cámara. Una vez introducido y habiendo cerrado la puerta, pues ella, ella solita se abre. Como si la de dentro quisiera salir. A Megan todo esto ya le está tocando la moral. Así que vuelve a sacar el cuerpo, abre la bolsa y todo normal. Entonces recibe una llamada y a Hannah, pues, le da un espasmo y se queda mirando a Megan. El exnovio de Megan, Andrew, todavía trabaja como oficial y responde a la escena. Él acepta ayudar a Megan a identificar el cadáver, después de que ella le cuente sobre el color de los ojos de Hannah. Poco después, Andrew le dice a Megan que Hannah Grace había muerto tres meses antes. Y luego le pregunta a Megan si las huellas dactilares dadas eran de Hannah. Megan lo confirma y Andrew piensa que tal vez hay algún error en los datos del ordenador. Mientras tanto, la cámara refrigerada de Hannah vuelve a estar abierta. Dave, el de seguridad, observa dentro y no hay cuerpo. Bueno, en realidad sí que hay cuerpo, pero escondidito. Él es empujado y levantado telequinéticamente a través del techo, metiéndolo dentro de su cámara refrigerada, donde le rompe el cuerpo. Y al menos ha tenido la decencia de hacer el trabajo de Megan. Poco después, Megan se da cuenta de que falta parte de la iridia de Hannah, que se está curando, como si se hubiera curado por sí sola. Al investigar las imágenes de seguridad, Megan ve un destello del cadáver de Hannah arrastrándose por el edificio. Ella le muestra el metraje a Lisa, quien no la cree, y la acusa de tener una recaída en su adicción a las pastillas. Lisa. Pronto aprende que, sí, Hannah está muerta, pero aún se mueve. Y claro, después de eso, Lisa es asesinada. Cuando Randy regresa a la morgue para entregar el otro cadáver, Megan le muestra a Randy el cuerpo curativo de Hannah. Después de que Randy abandone la morgue, así, así, de esa manera, Megan se da cuenta de que el ascensor se cierra por sí solo y está bajando. Megan investiga las imágenes de seguridad y ve el cuerpo de Hannah arrastrándose dentro del ascensor. Y en el acto final de esta historia, ella corre hacia la bahía de acceso para advertir a Randy, pero Hannah ya lo ha matado. Así que al final sí que se ha ido. Y no se está para muchas tonterías hasta Hannah. De repente, Andrew llama a Megan para advertirle que Granger escapó de la custodia policial después de matar a los dos oficiales que lo transportaban. Momentos después, Granger obliga a Megan a llevarlo al cuerpo de Hannah a punta de pistola. Él le explica a Megan que él es el padre de Hannah y le dice que numerosos exorcismos fallaron porque el demonio que la poseía era demasiado fuerte. Tan fuerte, de hecho, que incluso es capaz de poseer el cuerpo de Hannah después de su muerte, matando gente para curarse. Él le dice que Hannah tenía depresión y empeoró hasta que el demonio pudo entrar en el cuerpo de ella. El color de los ojos azules es el signo del demonio que posee a Hannah, Granger. Entonces se pregunta por qué Hannah mató a Dave y Lisa, pero no a Megan. Megan acepta ayudar a Granger y incineran a Hannah, pero ella se reanima y empuja a Granger al fuego. Para que coja calor. Luego encierra a Megan dentro de su cajón refrigerado. Andrew y Ernie acuden en ayuda de Megan. Hannah mata a Ernie y luego intenta matar a Andrew. Ella toma el arma de fuego de Andrew y dispara a Hannah. Luego la arrastra al crematorio mientras Andrew pide refuerzos. Después de una breve lucha ante el incinerador, Megan empuja a Hannah al fuego y finalmente mata al demonio. Cuando la historia llega a su fin, Megan relata cómo se las arregló para mantenerse limpia durante más de dos meses. Mientras mira su reflejo en el espejo, una sola mosca similar a la que se muestra en varias escenas que involucran el cadáver de Hannah anteriormente en la historia, aterriza en la superficie del espejo. Pero Megan la mata rápidamente con la mano. Fin de la historia. Lo que lleva a la audiencia a preguntarse si la apariencia de la mosca es una simple coincidencia o si el demonio de Hannah ha transferido de alguna manera su esencia o en su totalidad o en parte a la propia Megan. O simplemente simboliza que Megan es lo suficientemente fuerte como para luchar contra su depresión sin permitir que ningún demonio posesivo entre en su cuerpo. Luego están los casi sustos. La película generó suspense repetidamente, solo para generar un susto anticlimático, que luego no lo era. Me decepcionó el horror, pero no la película en sí. La película no era del todo mala. Shane Mitchell fue la mayor fortaleza de la película, ya que llevó la película siendo a la vez identificable y creíble, que es exactamente lo que necesita de una protagonista de una película de terror. Luego estaba Hannah Grace, que era una antagonista intensa y poderosa y me encantó como los cineastas claramente le dieron un objetivo, pero no se molestaron en explicarlo, ya que al hacerlo habría disminuido el misterio y la imprevisibilidad que rodea al personaje. No mentiré, estuvo lejos de ser una gran película, pero me mantuvo moderadamente entretenido mientras la veía. Mi valoración de Cadáver es de un 5 sobre 10. Hay películas mejores, de posesiones y exorcismos, pero también hay mucho peores. Shane Mitchell ofrece una actuación sólida y tiene algunos momentos de suspenso. Y para cualquier fanático a quien no le importe que se le vuelva completamente loca durante los últimos 15 minutos, probablemente será muy agradable. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.